Así es compañeros en estudio amigos televidentes muy buenas tardes en efecto los corazones solidarios de los quiteños se empiezan a notarse en estos momentos críticos de emergencia de la provincia de Esmeraldas y es que la fundación reina de Quito hoy hace un envío importante de ayuda para todos nuestros hermanos esmeraldeños en esta situación realmente complicada que atraviesan como pueden ver un furgón realmente completo y para ampliarnos detalles ya está con nosotros aquí en vivo y en directo María Esther Hernández reina de San Francisco de Quito María Esther bienvenida para las cámaras de Vito TV una importante donación a los hermanos en Esmeraldas. Sí realmente quiero agradecer a todas esas personas que se han unido que han sido solidarias y bueno que nos han apoyado con estas donaciones hemos recibido donaciones de varios tipos sin embargo es importante recalcar que aún se siguen necesitando cosas no las personas allá realmente no tienen donde dormir no tienen que comer a veces pensamos que incluso lo que nos tenemos en la casa nos puede servir así que seguimos recibiendo las donaciones en la fundación estamos ubicados en la Iñequito y Villalengua y también en la plaza de las Américas. Precisamente hoy día se ve una importante donación y para ampliarnos esos detalles también ya nos acompaña en estos precisos instantes él es el padre Robert García director salesiano de Esmeraldas padre bienvenido en vivo para el Ecuador entero coméntenos el día de mañana ya Esmeraldas tiene esta importante ayuda para toda su comunidad. Sí muchísimas gracias a la fundación reina de quito también a la reina por pensar en nuestra gente nuestros hermanos esmeraldeños en verdad el domingo amanecimos con el río subido más de dos metros y medio justamente por nuestra parroquia salesiana maría auxiliadora pasa el río no por otros lugares también pues precisamente allí donde hay la mayor cantidad de gente y población que ha sido afectada son barrios como valle hermoso río teaones 50 casas la tolita uno que en verdad están sufriendo por el agua ha bajado pero hay bastante lodo y se ha dañado todas sus cosas lo han perdido todo entonces ahora estamos tratando de atender lo básico que es la alimentación porque sus cocinas están inservibles no pueden cocinar y vestuario también algo de eso no queremos ver luego si el clima permite porque sigue lloviendo y el río pues ojalá no crezca en la inmensidad que creció este domingo así que gracias a todas las personas solidarias que que nos ayudan que están pendientes de nosotros y que piensan en nuestros hermanos de esmeraldas y a nombre de ellos un abrazo y un agradecimiento especial ok muchísimas gracias como podemos ver maria esther cargando las bolsas en representación de los quiteños solidarios que nomás se necesita hacia donde la gente puede acudir sabemos los puntos destinados desde aquí a la salesiana fundación reino de quito que necesita bueno también otro centro de copio uno de nuestros aliados es plaza de las américas pueden dejar sus donaciones de lunes a domingo desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche por otro lado lo que ahorita estamos nosotros recibiendo y se ha solicitado son alimentos no perecibles e implementos de aseo personal también de alguna u otra forma colchones mosquiteros repelente bombas de fumigación empresa privada igual le pedimos que se una a esta causa ok muchísimas gracias maria esther hernández ella es reina de san francisco de quito y realmente nos emociona muchísimo compartir este tipo de noticias a ustedes amigos televidentes santo guayaquil quito las 24 provincias del ecuador que nos sintetizan a través de la señal de vito tv última hora ecuador recuerden hacia dónde pueden destinar en las ayudas responsables coherentes de todo lo que necesitan hoy nuestros hermanos en esmeralda con esa información regresamos de estudio con el desarrollo de más noticias buenas tardes